¿Cuál es el texto? Muy ávido de que la historia siguiera pasando, sucediendo y yo creo que eso promovió a que los actores pues entregaran hoy una función como bastante buena, de verdad como con un público muy entregado. Creo que lo que no me gustó fue el público, que muy simplón, se reían de cosas que tenían como una fuerza dramática, no sé a quién culpar, si los actores hicieron los chistosos o el público estaba muy simplón. Me hubiera gustado disfrutarlo un poquito más en silencio, yo creo que estaba muy padre, a mí me gustó mucho. Me parece que el tema que trata es muy importante sobre todo porque aborda cómo se ve desde la sociedad, de una sociedad rural, el tema de la homofobia y cómo la idea de mentir como estrategia para ir resolviendo un montón de situaciones que son insostenibles. Entonces me parece que es muy importante porque realmente es como se va construyendo una sociedad costumbrista, digamos, por decirlo así o campirana, de unas sociedades muy provincianas. Entonces me parece que es muy importante y sobre todo me gusta la idea de que participe en la muestra, la obra, por el contexto también de San Luis Potosí, donde es provincia y donde me parece que es importante hacer incidencia en este tipo de temas. Tema fuerte, ¿no? Terrible. Pero bueno, con mucho humor.